Un día como cualquiera, tu pie izquierdo toca el suelo Te sientes decajido sin ningún tipo de enelo Pero el sufrimiento, piénsalo, medítalo, entiéndelo Y así todo lo malo se queda en un mal sueño Me despierto inconsciente sin ningún tipo de gente Siento que explota mi mente, mi propio cuerpo me miente No sé si es para siempre, pero sí es evidente Que tanto dolor me convierte en el más fuerte A veces siento como si fuese mi último día Que me queda poco tiempo y quién diría Que llega el momento como profecía Un vino y añejo que aún le queda A veces siento como si fuese mi último día Que me queda poco tiempo y quién diría Que llega el momento como profecía Un vino y añejo que aún le queda vida Un vino y añejo que aún le queda vida Un vino y añejo que aún le queda Le quema por dentro el temer tener tanto desperfecto Quizás su mente o su cuerpo si ante los ojos opuestos Eres todo lo correcto Tu vida es el circo perfecto para la burla de los que No tienen defectos Eso solo es un impedimento Debes dar el 100% Encontrarás muchos obstáculos cuando camines el cimiento Deberá luchar contra el temor Y si yo si miento por más frío que haga Habrá calor y un sentimiento Y levanté y así cuanto tenga que ser Como hit cada vez iré con más ganas de crecer Y así como ves mi palabra no va a decrecer Espero ser el ser que ayude a otros a crecer A veces siento como si fuese mi último día Que me queda poco tiempo y quién diría Que llega el momento como profecía Un vino y añejo que aún le queda A veces siento como si fuese mi último día Que me queda poco tiempo y quién diría Que llega el momento como profecía Un vino y añejo que aún le queda vida Un vino y añejo que aún le queda, le queda vida Un vino y añejo que aún le queda, le queda Errores delante de personas Eso a uno no les funciona y a otro no se evoluciona Que tu día se torne a gris Depende de tu matiz y tus ganas del vivir Tú solamente disfruta Que cada día se bajó más rica la fruta Y que tu vida no haya quien la discuta Tú solo sigue tu camino, no se quedan en la ruta